Yo quiero una muchacha que sea bailadora Me gusta que me tallen, que me tallen sus caderas Bailando tallao, bailando pegao, bailando tallao, bailando pegao Yo quiero una muchacha que sea baladora Que mueva las cadenas, las cinturas y los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito 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 Me gusta que me talle, que me talle sus caderas Me gusta que me talle, que me talle su ompliquito Me gusta que me talle, que me talle sus pechitos Me gusta que me talle y que me dé besitos Bailando tallao, bailando pegao Oye compadre, pero así como Y esto es con cariño, para mi raza Me gusta que me talle, que me talle sus caderas Me gusta que me talle, que me talle su ombliguito Me gusta que me talle, que me talle su pechito Me gusta que me talle y que me de besitos Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao